Bendiciones para todos ustedes, reciban un saludo muy especial de su pastor Pedro Carrillo y le damos la bienvenida a nuestro devocional diario, el devocional para guerreros. Hoy es viernes 17 de julio del 2020 y estamos generando desde la ciudad de Barranquilla, en el país amado de Colombia, en los estudios del Ministerio Un Millón de Guerreros. Bienvenidos todos, tanto los que están en YouTube como los que están en Facebook, porque hoy vamos a comenzar un estudio muy importante sobre la guianza del Espíritu Santo. Y yo espero que usted esté muy atento a lo que nosotros vamos a enseñar en el día de hoy, porque sabemos que una de las cosas que más anhela el cristiano es tener una comunión con Dios. Y a veces por no saber cómo tenemos esa comunión con Dios, nosotros estamos separados de él, estamos desconectados de Dios. Y estamos hablando de esa perfecta unidad que Jesús quiere tener con nosotros. Él dice que él tenía una unidad con el Padre, que el Padre y él eran uno solo, porque Jesús no hacía nada sin la confirmación del Padre. Si no recibía la orden del Padre, él no hacía absolutamente nada. Él decía lo que yo veo hacer al Padre, eso hago, porque yo he venido es hacer la voluntad del Padre. Y esa era la unidad que había entre Jesús y el Padre, porque Jesús se mantenía unido a él en comunión y no hacía nada sin el permiso y sin la aprobación del Padre. Eso es estar en unidad. Pero Jesús dice aquí en el capítulo 17 de Juan, donde estamos nosotros estudiando, en el verso 21. Dice para que sean uno, para que todos los cristianos, todos los creyentes sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí eso lo hablamos en la enseñanza pasada, que Jesús quiere que así como él estaba unido al Padre, en obediencia, en sujeción, así nosotros estemos en sujeción a él. Que nosotros no hagamos nada sin la aprobación de Jesús, que él sea el que nos guíe, nos oriente y que nosotros no hagamos nada por nuestra propia cuenta, sino que nosotros seamos dirigidos por él en esta tierra. Sabemos que hay muchas cosas triviales que nosotros tenemos que hacer, como por ejemplo, hacer diligencias, bañarnos, comer y muchas otras cosas que usted no necesita de que Jesús le diga, ya es hora de comer. Si no me refiero es a cosas importantes, cosas trascendentales, que definen nuestro propósito aquí en la tierra, como instrumentos y como herramientas de Dios en este mundo. La única manera entonces de estar unido a Jesús y unido al Padre, es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. En el día de hoy, quedamos como tarea que comenzaremos un estudio sobre cómo guía el Espíritu Santo al creyente, cómo nosotros podemos recibir dirección de parte del Señor. El primer punto que vamos a tratar en el día de hoy es cómo guía el Espíritu Santo por medio de las Escrituras, por medio de la Palabra. En el día de hoy, necesito que usted tenga su libreta de anotaciones y que tenga también la Biblia abierta. Usted tiene que ser una persona prudente con respecto a las Escrituras, como los de Berea. Pablo, cuando llegó a Berea, esa ciudad, él dijo que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso está en Hechos 17, allá en el versículo 11. Esta gente era muy prudente con la Palabra de Dios y no tragaban entero. Todo lo que Pablo les predicaba, ellos verificaban si en las Escrituras estaban las cosas así. Y usted también debe ser muy prudente. Cuando usted escuche una prédica, usted no puede tragar entero. Usted tiene que tener ahí la Palabra de Dios para verificar si esas cosas que están predicando son verdaderamente así como están en la Palabra. Entonces, hoy vamos a hablar de la guía del Espíritu Santo por medio de las Escrituras. El Espíritu Santo nos guía a través de la Palabra de Dios, a través de las Escrituras, a través de esa Biblia que usted tiene en sus manos, que usted lleva a la Iglesia. Esa Biblia es la Palabra de Dios y por medio de ella el Espíritu Santo nos guía. A través de ella nosotros recibimos la orden, la guianza, la enseñanza de parte de Jesús para nosotros mantenernos conectados con Él, unidos con Él en una perfecta unidad. Dice la Palabra del Señor en el Salmo 119, en el verso 105. Dice la Palabra, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Voy a decir otra vez la cita, es Salmo 119 y el verso es el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros en este tiempo, en nuestras ciudades, salimos en las horas de la noche y las calles están alumbradas, porque hay luz eléctrica, pero en el tiempo de David no había luz eléctrica. Cuando uno salía en las horas de la noche, todo estaba oscuro y nosotros no sabíamos por dónde caminar. Pero dice David que la Palabra de Dios es como una lámpara en las horas de la noche cuando uno sale a caminar y está oscuro, pero la Palabra de Dios es una lámpara, es una lumbrera que va mostrando el camino por donde uno debe andar. Y así es la Palabra de Dios. Ella nos va diciendo cuáles son los pasos que nosotros debemos dar para no cometer errores. La Palabra de Dios nos guía, nos orienta, nos lleva por el camino correcto. También dice en 2 Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, dice Tenemos también la Palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Allí dice que la Palabra de Dios es la Palabra profética más segura. Nosotros a veces queremos que Dios nos confirme las cosas para uno poder saber si hace algo o no lo hace. Usted quisiera que para todo hubiese un profeta en la iglesia o cerca de usted que le pudiese confirmar cada vez que usted va a dar un paso si debe hacerlo o no debe hacerlo, si debe viajar, si no debe viajar, si se debe casar, si no se debe casar, si debe hacer ese negocio, si no lo debe hacer. Usted quisiera que hubiese un profeta que le dijera, sí, haz ese negocio, porque a la gente le encantan los profetas por eso. Pero dice aquí Pedro, el apóstol Pedro dice que la Palabra es la Palabra profética más segura que ella alumbra en lugar oscuro, que debemos hacer bien en estar atentos a ella. ¿Eso qué quiere decir? Que la Palabra te guía como si fuera un profeta y te confirma como si fuera un profeta. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a ella. Y acá en Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que es un pasaje que usted lo conoce mucho porque se habla mucho de él, dice toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. O sea, lo primero que hace la Palabra de Dios es que te enseña, te instruye. Dice, la Palabra de Dios es útil para redarguir. ¿Qué quiere decir esa palabra redarguir? Quiere decir que te corrige los falsos conceptos que tengas en tu mente, las falsas creencias que tú tengas en tu mente, ella te la corrige. Eso es redarguir. Dice, para corregir. Porque a veces nosotros tenemos unos malos hábitos, unas malas costumbres, o a veces podemos tener un mal carácter. Y dice, la Palabra te corrige. Dice, para instruirte en justicia, para que tú sepas lo que es correcto y lo que no es correcto. Las cosas que debes hacer para que seas una persona justa, correcta en este mundo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el primer punto que vamos a estudiar de cómo guía el Espíritu Santo es que el Espíritu lo hace a través de la Palabra de Dios. Pero a veces nosotros tenemos unos errores. En la vida cristiana yo he visto muchos errores que se cometen con la Palabra de Dios. El primer error es que no la leen. No leerla es el primer error que cometemos nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque estás desaprovechando algo muy importante en tu vida. Estás desaprovechando un manantial de bendiciones en tu vida que viene a través de la Palabra de Dios. Usted pasa un día, dos días, hasta una semana sin leer la Palabra. Usted está muy mal delante de Dios porque a través de ella Dios quiere hablarte pero usted no la usa, no la lee. El segundo error que nosotros cometemos con la Palabra de Dios es que a veces leemos una sola parte. A veces nos amañamos en un solo lugar de las Escrituras. Por ejemplo, hay unos que no salen de los Salmos. Y eso, si leyeran todos los Salmos pero leen solamente el Salmo 121 el Salmo 91 el Salmo 24 y de ahí no salen. El Salmo 34 y el Salmo 23 y ahí no salen. Y siempre leen lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ese es un error porque usted está sectorizado en un solo lugar y Dios quiere hablarte en otros lugares pero usted no no se abre. Usted tiene algunos libros vetados. Hay hermanos que tienen libros vetados. Por ejemplo, hay unos que no leen Deuteronomio. Hay otros que no leen Levíticos porque no les gusta. Hay unos que no les gustan los libros que son muy grandes como por ejemplo Jeremías que es grandísimo y la gente no lo lee. Mire, en la mayoría de las Biblias lo que son los libros de los profetas menores están vírgenes. Nadie los ha leído. de pronto Jonás que es el que más leen porque es uno de los que más enseñan desde niño. Pero los libros menores como Oseas como Amós y esos libros nadie los lee. Los cristianos del común no los leen. Entonces usted no puede quedarse solamente en una sola parte de las Escrituras. Otro error que se comete con la Palabra de Dios es leerla de manera salteada. Por ejemplo, hoy voy a leer el Salmo 23 y entonces mañana voy a leer Esther el libro de Esther y entonces pasado mañana voy a leer el libro de Jonás. Estamos leyendo salteado no estamos leyendo en orden. Si usted se ha dado cuenta nosotros hacemos el devocional diario aquí y usted me ve que yo voy llevando el libro de Juan y yo comencé en el capítulo 1 de Juan y todos los días leo un pedacito y hemos hemos enseñado como 50 devocionales y apenas voy por el capítulo 17 de Juan. Yo no me salto para otros libros yo no cambio o sea hoy estoy en el capítulo 17 ayer estaba en el capítulo 17 mañana sigo en el capítulo 17 hasta que lo termine y después para donde cojo para el capítulo 18 no voy a coger para para el libro de Job ni voy a coger para el libro de Apocalipsis no voy en orden voy leyendo un libro desde el comienzo hasta el fin sin saltearme para otros lados así se lee la palabra en orden el cuarto error que yo he visto es que no la leen no leen la palabra sino que la abren al azar un ejemplo vienen cogen la Biblia y entonces la abren sin mirar sin saber donde es que se va a abrir y entonces se abren al azar y la abren en cualquier lado y entonces van y colocan el dedo con los ojos cerrados y entonces cuando abren los ojos miran a ver el dedo en que versículo está y entonces dicen Dios me habló hoy en el capítulo tal versículo tal del libro tal Dios no te habló ahí sino que usted como si fuera un adivino se pone a estar buscando versículos al azar para ver que le habla Dios de esa forma utilizan la Biblia los brujos eso se llama bibliomancia eso es adivinar el futuro a través de la Biblia y lo hacen así como usted lo está haciendo eso es un error la Biblia no se lee así la Biblia se lee en orden desde el capítulo 1 versículo 1 de un libro hasta que lo termine todos los días leyendo una parte de un solo libro eso no es poniendo el dedo eso no es abriéndolo como un hermano que abría la Biblia y decía abra cadabra pata de cabra donde la Biblia abra allí Dios me habla y así hacía todos los días y no leía la Biblia sino que ponía el dedo y decía Dios me habló aquí y entonces leía y no entendía nada entonces me decía a mí pastor el Señor me habló aquí pero no entendí si Dios si usted dice que Dios le habló y usted no entendió entonces Dios no le habló porque cuando Dios habla nosotros entendemos lo que estamos leyendo ese es otro error el quinto error que cometemos con la palabra de Dios es leerla sin conocer el significado de las palabras que estamos leyendo como así por ejemplo nosotros leímos ahorita segunda de Timoteo 3.16 que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar útil para redarguir y a veces uno no sabe qué quiere decir la palabra redarguir de pronto a usted yo le pregunto ahora aquí aquí en esta hora le pregunto qué quiere decir la palabra redarguir y usted de pronto se va a quedar en duda y va a decir la verdad es que no sé no estoy seguro yo pienso que es esto yo pienso o sea pensar no es seguridad y necesitamos que usted tenga la seguridad qué significa la palabra o el verbo redarguir y redarguir qué es redarguir es corregir los falsos conceptos o las falsas creencias que uno tenga entonces la Biblia lo que hace es que cuando uno la lee usted tiene un falso concepto y la Biblia se lo refuta se lo quita de su mente y le coloca el concepto correcto porque la palabra es verdad y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de falsos conceptos y de falsas creencias entonces si nosotros leemos la Biblia y esas palabras que nosotros no conocemos las dejamos así y seguimos leyendo entonces eso es un error usted no puede dejar pasar una palabra si usted no la conoce inmediatamente debe tomar un diccionario y averiguar qué quiere decir esa palabra porque entonces usted estaría tragando entero esos son errores que se cometen cuando uno lee la palabra que hay palabras que usted no conoce y no las investiga no le busca el verdadero significado porque cuando usted busca el significado entonces el pasaje que usted está leyendo cobra sentido usted lo va a entender mejor y cuando nosotros entendemos la palabra se nos revela escuche bien para que se te pueda revelar la palabra usted tiene que entenderla y si no la entiende no se le revela entonces hay que dejar ese error de que usted encuentra palabras que no conoce y las deja así y sigue leyendo como si nada eso es un error el último error es leer y no meditar ese es el sexto error que quiero hablarle porque usted quiere que Dios le hable entonces tenemos que evitar esos seis errores que hemos hablado aquí en este punto el último es leer y no meditar un ejemplo que es eso le voy a decir que es eso por ejemplo el salmo 119 ese salmo tiene 176 versículos es el capítulo más largo que tiene la biblia entonces usted dice yo me leí hoy el salmo 119 imagínese eso es una gran cantidad 176 versículos y yo le pregunto a usted y que entendiste bueno no entendí nada pero ya leí bastante esa no es la idea la idea no es leer bastante sino leer poco y entenderlo eso es esa es la 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 victoria en leer la palabra ese es el éxito en leer la palabra que usted la entienda y para poder entenderla usted tiene que meditarla un ejemplo usted lee el primer versículo del salmo 119 el primer versículo y usted lo lee y después que lo lee comienza a meditarlo para poderlo entender el mismo David aquí aquí en este salmo dice que él medita las escrituras que él medita la palabra de día y de noche porque tenemos que meditar la palabra no podemos leer sin meditar allí dice en el salmo 119 por ejemplo bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová y comienza uno a analizar esa palabra comienza a analizar esa oración que quiere decir para uno poder entender el pasaje pero no leer a la ligera sin meditar porque usted estaría comiendo sin saborear la comida y recuerde que la palabra es alimento y el alimento para que te pueda servir para que te dé beneficios en tu cuerpo usted tiene que masticar despacio tranquilo y así es la palabra usted no puede leer cantidad sino calidad o sea poquito lea hasta donde usted entiende pero no se ponga a leer y decir ya llevo media biblia pero que has aprendido no he aprendido nada pero ya estoy acabando eso no tiene ninguna gracia entonces hay que leer y hay que meditar recuerde que el señor dice que no te apartarás le dice a Josué ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios y en ella meditarás de día y de noche también allá en el salmo 1 también dice que tenemos que meditar la palabra de día y de noche estos son entonces los 6 errores que nosotros debemos de evitar cuando estamos leyendo las escrituras para poder nosotros recibir una guía de parte del Espíritu Santo y que nosotros sepamos que es lo que tenemos que hacer vamos a ir dando ejemplo porque eso es lo que más enseña los ejemplos yo voy a hablar de mi propia vida no voy a hablar de la vida de otro porque no sé cuál es el proceso de cada quien yo tenía un problema y es que yo estaba bastante gozoso feliz porque yo estaba predicando y un amigo me invitó a su iglesia y me dijo quiero que lleves un mensaje vamos a hacer un ayuno y quiero que tú lleves la palabra y yo le dije perfecto eso a mí me dio una alegría muy grande y yo me fui a predicar bien elegante y llevé un mensaje maravilloso un mensaje precioso pero a mi pastor yo no le había dicho nada de que yo había ido a predicar porque como fue un amigo un compañero de trabajo que me dijo que fuera pues entonces yo pensé que no había ninguna clase de problema yo sé que usted nunca ha hecho eso pero yo imagínese era carnal en ese entonces y cometí ese error y yo estaba leyendo la palabra estaba en el libro de hebreos leyendo tranquilamente y llegué a hebreos 13 versículo 17 y estaba leyendo y dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso y yo estaba leyendo eso y eso parece que me hubieran dado como una puñalada en el corazón sentí algo fuerte y yo decía epa aquí dice sujetaos a vuestros pastores y yo me estaba yendo a predicar por otros lados sin comentarle sin pedirle permiso sin pedirle confirmación a mi pastor y la palabra allí me habló me corrigió me hizo cambiar corrigió mi comportamiento mis malos hábitos y yo sentí que era Dios hablándome allí en ese momento sentí que era Dios corrigiéndome en ese momento a partir de allí hice una resolución en mi vida y dije no voy a moverme más sin el permiso de mi pastor si me vuelven a invitar le voy a comentar a mi pastor de esa invitación y si él me dice que vaya iré y si me dice que no entonces me quedaré quieto así de esa forma me habló Dios en ese momento también yo tenía otro problema yo sé que usted no tiene esos problemas porque usted es muy santo pero yo tenía muchos problemas uno de ellos era que mis palabras yo hablaba palabras feas yo me convertí al señor yo vivía en un barrio bastante humilde pero allá se hablaba con palabras muy soeces palabras fuertes y yo tenía eso en mi boca como algo normal y yo estaba leyendo la palabra allá en primera de Samuel en el capítulo 2 y llego al versículo 3 y estaba leyendo y dice no multipliquéis palabras de grandeza y palabras de altanería cesen esas palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todo saber es Jehová y él toca el pesar las acciones y yo cuando leí eso yo sentí como si me hubieran dado un golpe en mis labios y me hubieran dicho de forma directa mira la forma como estás hablando mira las palabras como las hablas y corrígete o sea la palabra me atacó directamente y cambió mi vida en esa área y de esa manera el Espíritu Santo me habló de esa manera Cristo me corrigió y cuando él habla y uno se mete en obediencia entonces hay una coordinación hay un acoplamiento entre nosotros y Jesús y entonces ahí seremos uno con Jesús y con el Padre porque estamos haciendo caso a la exhortación y a la guianza y a las enseñanzas que el Señor nos hace a través de la palabra del Señor otro ejemplo que le voy a dar de como Dios guía a través de la palabra yo sé que con los ejemplos es más fácil para usted aprender mire llega un varón y me dice pastor yo quiero una mujer para casarme quiero una mujer idónea y yo quiero que Dios me confirme cuál es la mujer yo quiero que usted ore por mí para que Dios me confirme a través de usted si esa mujer con la que yo estoy saliendo es la mujer que Dios quiere para mí yo quiero que usted le ore a Dios para que Dios le muestre porque usted Dios a usted Dios lo usa grandemente en pocas palabras él andaba buscando un profeta que le confirmara si esa mujer era la que Dios había escogido para él él no quería dar un paso en falso él no quería casarse con la mujer incorrecta sino con la mujer que Dios había escogido para él y él andaba un profeta que le confirmara y yo le dije a él mira yo no soy profeta pero yo te puedo presentar a un profeta que es infalible ese si te va a decir si esa mujer es la que Dios tiene para ti quieres que te lo presente y lógicamente él me dijo sí sí yo quiero que me lo presentes y él tenía su biblia en su mano y yo le dije ahí está en tu mano esa es la palabra profética más segura esa sí te confirma si ella es la mujer o no es la mujer que Dios tiene para ti entonces me dice él cómo así no entiendo yo he leído la palabra pero no sé cómo ella me puede confirmar si ella es la mujer que Dios tiene para mí entonces le digo mira la biblia ella es la que confirma tú no necesitas profetas para confirmar las cosas la biblia dice no te unas en yugo desigual entonces si ella pertenece a otra religión si ella tiene otra creencia ya la biblia te está diciendo te está confirmando que esa no es la mujer que Dios tiene para ti porque la mujer que Dios tiene para ti debe estar de acuerdo a estos principios bíblicos que Dios ha dejado aquí en la palabra entonces me dice no ella es cristiana ella no es de otra religión ok en ese punto está correcto en ese punto está bien entonces le dije a él la palabra de Dios dice en proverbios en el capítulo 21 en el versículo 19 dice mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda y yo quiero preguntarte cómo está ella en su carácter si es una mujer cantaletosa si es una mujer iracunda peleonera belicosa esa que se entremete que pelea con los vecinos que te persigue que te ataca cómo es ella entonces me dice él bueno ella en ese lado si está como por ahí entonces el señor está diciendo aquí que es mejor vivir en tierra desierta que con una mujer así lo que te quiere decir el señor es que tu vida va a ser un infierno con esa mujer porque ella te va a volver la vida de cuadrito porque es una mujer que te va a hacer la vida imposible que va a ser cantaletosa todos los días desde que se levanta y te va a hacer la vida horrible y dice él oye yo no había analizado las cosas yo leía la palabra pero no entendía estas cosas si Dios te va hablando la Biblia habla de muchas maneras para darte a ti la guianza para orientarte de cómo tú puedes escoger tu esposa tu mujer con la que vas a compartir el resto de tu vida también en primera de Timoteo 5.13 también habla que hay que tener mucho cuidado con qué mujer se va a casar uno porque hay mujeres dice aquí en primera de Timoteo 5.13 que aprenden a ser ociosas que andan de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas hablando de lo que no debieran tú tienes que mirar la palabra los puntos que Dios da para que tú lo tengas en cuenta y entonces él te va guiando en la mujer que tú debes escoger para ti entonces le enseñé a él cómo la palabra de Dios lo guía a uno para escoger la esposa con la cual uno va a vivir el resto de su vida no es con que me muestren sueños no es que venga un profeta y me diga si esa es sino que la palabra es el profeta perfecto es la palabra profética más segura que te guía y te guía no solamente para escoger esposa para escoger esposo sino que también te guía para hacer negocios te guía para mejorar tu vida financiera te guía en tu vida espiritual te guía en tu vida sentimental en fin la palabra de Dios nos guía en todas las áreas de nuestra vida ella nos confirma ella nos alienta ella nos fortalece ella nos enseña ella nos redargulle ella nos corrige nos exhorta la palabra de Dios es completa si nosotros la leemos sin prejuicios no buscando beneficios sino dejando que ella hable claramente y aceptemos lo que ella dice sin refutar y de esa manera Cristo nos habla Cristo nos forma y Cristo nos guía y estando atentos a lo que dice la palabra nosotros podemos estar en perfecta unidad con el Hijo y con el Padre y además también con el Espíritu Santo si nosotros nos dejamos guiar por la palabra nosotros vamos a estar en perfecta unidad con el Padre vamos a estar en perfecta unidad con la Trinidad vamos a ser uno con ellos pero tenemos que ser obedientes a ella dejar que ella sea la que nos corrija y que ella nos vaya guiando no espere de otra persona que lo guíe porque cualquier persona que te diga algo no es seguro porque tú no sabes la persona con qué corazón te lo está diciendo yo sé que hay profetas verdaderos de Dios hay profetas que Dios los usa pero hay gente que se las tira de profeta y quiere experimentar contigo y te va lanzando palabra por lanzarte pero la palabra de Dios no falla no falla dice la palabra de Dios permanece para siempre esa si es correcta esa si no falla bien quiero darles algunos consejos en el día de hoy ya aquí terminamos lo que es la enseñanza en sí pero quiero que usted la repita en varias ocasiones los que estuvieron conmigo aquí en directo más tarde o en el día de mañana o cuando tenga tiempo va a volver a escucharlo y va a tomar nota para que usted repase porque de pronto aquí en vivo de pronto a usted se le pasaron algunas cosas pero cuando la repite cuando la vuelve a escuchar va a encontrar algunas cositas que usted no tuvo en cuenta al comienzo también quiero pedirles disculpas porque nos vamos a pasar un poquito más de tiempo de lo normal porque estas enseñanzas de la guianza del espíritu son muy profundas y necesitamos tiempo para poder alcanzar profundizar un poquito en el tema les pido que le den un like a esta enseñanza allí donde está la manito con el dedo arriba usted denle click allí para que este video se vuelva viral en el mundo y la gente lo comience a escuchar también los que no se han suscrito suscríbase a nuestro canal también le damos gracias a todos los que ofrendan a todos los que diezman les damos gracias a todos ustedes aquí les dejamos una orientación de cómo usted puede sembrar y cómo puede ofrendar en nuestro ministerio aquí está la aplicación Sile y está el Paypal la aplicación Sile solamente es para los que viven en Estados Unidos esa aplicación no se puede usar en otros países sino solamente en Estados Unidos el Paypal si es para todos los países pero si usted no tiene ninguna de las dos entonces nos puede escribir a nuestro whatsapp que ahí está el número preguntando cómo puede ofrendar en el ministerio nuestro y nosotros le vamos a explicar según su país cómo usted lo puede hacer mis amados gracias espero que le haya sido de bendición el estudio del día de hoy en el día lunes porque mañana es sábado mañana es día de oración en directo mañana sábado pero el lunes estamos otra vez aquí siguiendo la enseñanza de cómo guiarse a través del Espíritu Santo o cómo el Espíritu Santo nos puede guiar son aproximadamente unas cuatro o cinco enseñanzas sobre la guianza del Espíritu Santo pero yo sé que su vida va a cambiar y usted va a entender muchas cosas de cómo el Espíritu Santo nos habla y nos guía mis amados gracias que tengan un resto de día lleno de muchas bendiciones chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.